Después de haber sumado 5 agrupaciones del Partido Colorado con Federico Silva, Cristina Seco, Aníbal Madrid y Eduardo Barros, hoy hacemos la primera adhesión extra partidaria de un dirigente político connotado de nuestro departamento con una gran trayectoria, ex candidato a diputado por el Partido Nacional, Felipe Llarto, que bueno, ha encontrado en la lista 10 en el Senado de Pedro Bordaberri, en la candidatura de Andrés Ojeda, la mejor forma para votar dentro de la coalición de gobierno, así que estamos muy contentos de recibirlo porque esto simboliza para nosotros abrir la portera para muchos que sienten que la mejor opción en la coalición es el Senado de Pedro Bordaberri, así que estamos muy contentos, vamos a seguir sumando y seguir trabajando. Este fin de semana estuvimos recorriendo el barrio López, estuvimos en Curtina, en San Gregorio, donde también sumamos la adhesión de un ex concejal municipal, César Caétano, que se suma también desde el Partido Nacional a filas de la 10, así que muy contentos con lo que se está generando y con cómo estamos transitando esta campaña electoral. Así que hoy le damos la bienvenida a Felipe Llarto. Felipe, el gusto de saludarte, bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto de estar acá. Bueno, Felipe, ¿qué significa para alguien que militó tanto tiempo en el Partido Nacional ahora estar dentro de lo que es el Partido Colorado? Y significa el cumplimiento del rol que tiene que tener un político que es por arriba de las divisas, por encima, servir al pueblo, servir al país. Buscar donde mejor podamos llevar nuestra ideología adelante, sin importar la divisa, porque tenemos la inmensa fortuna de que hoy el mundo, no solo Uruguay, sino el mundo, se está dividiendo en dos sectores, derecha e izquierda, y bueno, los resultados están a la vista. Y nosotros pertenecemos al Partido Nacional de origen, hemos participado en muchas campañas, pero el departamento y el país es pequeño. Y yo a Pedro Bordaberri lo conocí hace como 20 años, y con Pedro nos unió más que la amistad, la ideología política. Porque cuando se juntan políticos, generalmente lo que se habla es en política. Y los temas ideológicos y la visión del país de Pedro, era la mía. Y en un momento tan difícil como estamos viviendo hoy, dentro del Partido Nacional, donde hay tanta gente que quiere alejarse y que no sabe lo que va a hacer, porque hay momentos difíciles, como lo pasó el Partido Colorado, hoy estamos viviendo esas vicisitudes del Partido Nacional. Y acá no se trata de abandonar a los sectores, sino se trata de no abandonar a la gente. Y hay mucha gente que quiere votar en blanco. Y yo he encontrado en Pedro y en la lista 10 que abarca Senado y Diputación, a una solución al país, a una solución ideológica que está dentro de la coalición y en la cual tenemos el deber de integrarnos a colaborar con nuestro granito de arena lo que pueda ayudar a que este país culmine las obras que ha iniciado. Hemos tenido pasaje bueno, hemos tenido cosas malas, han sucedido cosas que para el pueblo le cayó muy mal, pero no por eso debemos de bajar los brazos, porque el país quiere y necesita salir adelante. Y creo que con estos amigos que me he encontrado en Tacuarembó y me siento reconforme en esta columna de la lista 10 de Tacuarembó, vamos junto a Pedro a impulsar a un Senado y a una Cámara de Representantes que haga peso en la coalición, que no sea solo uno que mande de la coalición, porque en definitiva somos todos, porque para ganar, gana el que tiene más votos, pero si no es por el empuje de los días atrás, es imposible llegar. Entonces, hoy a la ciudadanía lo que le vengo a decir es esto, que está abierta la solución para aquellos que pensamos igual, que cerremos los ojos y miremos al futuro, no al pasado, pues si miramos al pasado hubo derramamientos de sangre y se peleó por una bandera, no se peleó por un país. Hoy estamos en un siglo XXI en el cual necesita que estemos acorde con lo que el país necesita. Y bueno, creo que en la lista 10, con Pedro Verdadberri, con Maxi Campo, creo que hemos logrado incorporarnos, siendo blanco, a militar y a empujar para que el gobierno vuelva a ser de derecha.